Necesito un lugar donde dormir. Tengo dinero. Acá no hay sitio, señor. Buenas noches. Un extraño forastero había llegado a Diñe, Francia, durante el frío mes de octubre del año 1815. Era un robusto hombre, de mediana estatura, como de 46 años. Totalmente cubierto de sudor, llevaba una vieja blusa gris hecha jirones, enremendada en una de las mangas con un pedazo de paño verde. Cargaba a la espalda un morral de soldado. Todas las puertas se le cerraban al viajero, porque tenía un aspecto poco confiable, por decirlo menos. No hay habitaciones. Llevaba ya varios días de caminata y no parecía hombre de ninguna riqueza. No hay espacio. No hay espacio. Váyase. Hasta que, por suerte... ¡Adelante! ¡Está abierto! ¿Qué necesita, buen hombre? Busco... alojamiento. Tengo dinero. ¿No tiene dónde quedarse? Señora Magloar, ponga un cubierto más a la mesa. Enseguida, monseñor. Amigo mío, mientras cenamos, se le preparará una habitación. Quien había recibido al mal trajeado visitante, era Monseñor Bienvenu, el obispo de la ciudad. Monseñor era el único habitante de la ciudad que jamás cerraba su puerta con candado. Tan grande era su bondad que un día se causó una pequeña dislocación en un pie por no aplastar a una hormiga. Su habitación está lista, señor. Bueno, muchas gracias por la cena, señor. Con su permiso, quisiera descansar. Y diciendo esto, el extraño personaje se retiró. El huraño viajero se llamaba Jean Valjean. Había sido podador en el pueblo de Faverol. Pero un invierno cruel, el pobre hombre se quedó sin trabajo y fue empujado por la necesidad a robar un pan. Un solo pan. Se le condenó por este delito primero y luego por múltiples intentos de fuga. En total, pasó diecinueve años en presidio por el crimen de haber tenido hambre. Su excelencia, perdone, pero ese señor se ve muy poco decente. No somos nadie para juzgarlo, señora. Quizá deberíamos guardar la platería. No es necesario, señora Mago Loar. No se preocupe. Y ahora es mejor que vayamos a descansar. Es tarde. Jean Valjean no tenía, de por sí, una naturaleza malvada. Cuando entró en presidio, todavía era bueno. Pero allí condenó a la sociedad y supo que se hacía malo. Condenó a la providencia y supo que se hacía impío. Cuando llegó el momento de salir en libertad, Jean Valjean creyó que comenzaba una vida nueva. Él había trabajado fuerte en la cárcel durante diecinueve años, ganando abundante dinero que allí dentro no podía gastar. Pero el gobierno se había encargado de reducirle al mínimo lo ahorrado. Y al salir, le entregó una miseria. Valjean pensaba que el Estado le había robado en grande. Y ahora le tocaba a él robar al individuo en pequeño. De lo contrario, pasaría hambre y necesidad sumados al desprecio de la gente. ¡Muerde la mano que le da de comer! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¿Qué ha pasado, señora Magloar? Su ilustrísima. ¡El candelabro de plata! ¡Se ha llevado un candelabro de plata! ¿Pero acaso nos pertenecía? Pertenecía a los pobres. Y sin duda aquel hombre era pobre. ¡Ay, Dios mío! En ese momento, llamaron a la puerta. Monseñor, hemos encontrado a este infeliz en actitud de fuga. Llevaba consigo este candelabro de plata. Él afirma haber estado aquí y seguramente... Eso es cierto, señor. Este buen hombre se inocó con nosotros y luego partió. Pero yo le he regalado ese candelabro. Es más, querido amigo, olvidó usted el par. Son un par de candelabros. Y diciendo esto, Monseñor sacó del aparador el otro candelabro y se lo entregó en la mano a Valllán. El gendarme, sin creer ni una sola palabra de lo dicho por el obispo, tuvo que dejar libre a Jean Valjean, quien partió más que desconcertado. Durante la larga caminata de esa noche, entró en múltiples cavilaciones acerca del acto de absoluta generosidad del que había sido testigo y beneficiario. Y algo despertó en él. Sintió necesario cambiar todo en cuanto había creído hasta entonces. Era necesario elevarse a mayor altura que el obispo o descender más abajo que el presidiario. Si quería ser bueno, debía ser un ángel. Y si quería ser malo, debía ser un monstruo. Dos años pasaron a partir de esa fecha y Valjean se convirtió en un hombre nuevo. Se instaló en una ciudad apartada, donde se inició en la industria de las joyas de fantasía. Usando un nuevo nombre, se hizo llamar el señor Madeleine. Llegó a tener una gran fábrica, donde empleaba a todos los que necesitaran trabajo. Se había convertido en un forastero magnánimo que llegó a ser, pues nada menos que alcalde de la ciudad. Un día, el señor Madeleine encontró al inspector de policía, Llaverd, que venía hacia él forcejeando con una mujer. ¡Quieta! Esta prostituta que se hace llamar Fantina ha atacado a un hombre de ese... ¡Quieta! ¡Sólteme! Así que usted es el alcalde. ¡Desgraciado! ¡Echará hacia la gente maldito! ¿Pero qué dices, mujer? ¡Lo sabe bien, malnacido! ¡Me despediste de tu fábrica! Dicho esto, escupió mi rosa. ¡Más respeto, cretina! ¡Miserable! ¡Me dejaste sin trabajo! ¿Cómo voy a mantener a mi Cosette? Esta Fantina era una madre soltera que había pasado mil penurias por mantener a su hijita Cosette. Había tenido que dejarla en una posada en Montfermeil con los esposos Tenardier. Una pareja de viles mercenarios que habían decidido ganarse unos francos disque cuidando de la niña. Y después de dejarla allí, Fantina se había empleado en la fábrica del señor Madeleine. Pero había sido despedida por razones injustas por un capataz. El alcalde nunca lo había sabido. ¡Mira lo que me he convertido por tu mezquindad! Desempleada y muy pobre. Se había visto obligada a vender sus hermosos cabellos rubios. Y luego, pues a venderse ella misma. Yo no sé quién te arrebató tu trabajo, mujer, pero no debes padecer más. Vendrás conmigo y yo enmendaré ese daño. ¿Pero qué? ¡Señor! ¿Con usted? De lo que se le acuse, sé que ella no es la culpable. ¿Pero yo? Y diciendo esto, el señor Madeleine partió con Fantina, quien no salía de su asombro. Hay algo muy extraño en este hombre. El inspector Javert era un hombre muy apegado a la ley, por lo que no consentía que alguien fuera perdonado así como así. Tenía, además, una especie de corazonada con respecto al señor Madeleine. Y su rostro. ¿Dónde lo he visto antes? Una tarde, el inspector se apareció de improviso en el despacho del alcalde. Vengo a solicitar que se me destituya de mi cargo, señor Madeleine. ¿Qué dice, inspector? Debo ser destituido porque soy... soy espía. ¿Espía? ¿A quién ha estado espiando, Javert? Pues, a usted, señor alcalde. El rostro de Jean Valjean, o mejor dicho, del señor Madeleine, se puso rígido y sus mejillas perdieron el color. ¿A mí? Debo confesar, señor Madeleine, que pensé que usted había falseado su identidad y que, en realidad, es un expresidiario de Tolón al que conocí hace muchos años. Un tal Jean Valjean. ¿Qué lo hizo pensar eso? El parecido de su rostro. La misteriosa manera en que usted llegó a esta ciudad y se hizo alcalde sin haber dado a conocer absolutamente nada de su pasado. ¿Y por qué buscaba usted a ese Valjean? Se le acusa de haber robado en la casa de un obispo. Comprenderá, señor alcalde, que ese hombre, pues, debe ser sancionado. Pero ahora sé que usted no es él, pues se ha encontrado al verdadero Jean Valjean. Está siendo enjuiciado en Arrá y yo iré a comparecer como testigo mañana mismo. Esa tarde, con los pensamientos revueltos y el corazón estrujado, Jean Valjean fue a su casa a ver a Fantina, a quien el frío y la tristeza habían postrado en cama. Pronto te recuperarás, Fantina. No debes preocuparte. Ahora estás a salvo. Yo solo quiero ver a mi cosete, señor Madeleine. Se lo suplico, tráiganmela. Sí, te prometo que tan pronto sea posible iré a buscarla yo mismo. Gracias. Fantina cerró los ojos agotada y Jean Valjean salió de la habitación. Muchas ideas recorrieron la mente de Jean Valjean esa noche. A la cárcel otra vez. ¿Qué hacer? Jamás. Ir a Arra y salvar al inocente inculpándose a sí mismo. Ignorar todo y continuar sus obras benéficas dejando sufrir a otro. Y siempre caía en el mismo dilema. ¿Qué puedo hacer? ¿Permanecer en el paraíso y ser un demonio o entrar en el infierno y ser un ángel? Jean Valjean pasó casi toda la noche en vela pensando pero había pedido un carruaje para las cuatro de la madrugada. ¿A dónde iría? ¿A buscar a Cosette para entregársela a su madre? ¿A Arra para revelar su verdadera identidad? Señor el coche lo espera. Jean Valjean se puso de pie había tomado una decisión. Buenas noches vamos a Arra Tras un largo y penoso viaje Jean Valjean llegó justo a tiempo para exonerar de culpas al acusado. Liberen a ese hombre yo soy el verdadero Jean Valjean. Por supuesto que nadie creyó que ese bondadoso alcalde fuese un despiadado ladrón por lo que al final tanto él como el falso acusado quedaron libres y el jurado boquiabierto pero hubo un gran ausente en la sala de audiencias el inspector Javert. Al volver a casa Jean Valjean fue directamente a ver a Fantina. Señor Madeleine ha vuelto pensé que se había olvidado de mí dígame por favor trae a mi cosete dígame que la trae por favor se lo ruego Valjean no dijo una sola palabra este silencio dejó que se filtrara la voz de la hija de la portera que jugaba en el jardín ay es mi niña mi niña el doctor me dijo que no podría verla hasta que estuviese repuesta pero usted me dejará ¿verdad? mi preciosa niña mi cosete Jean Valjean sostenía una de las manos de Fantina mientras ella no dejaba de hablar de su hijita hasta que de pronto los ojos de la mujer se abrieron de par en par y sus labios quedaron separados casi no respiraba Fantina ¿qué pasa? Fantina no respondió pero levantó la mano y le indicó que mirase detrás de él hacia la puerta Valjean se volvió y vio a Javert Javert se había ausentado de la sala de audiencia sin escuchar el veredicto pero había vuelto para saber lo sucedido habiendo una confección por más que al jurado le hubiese costado creerla y lo hubiera exonerado el culpable debía sufrir un castigo Valjean pensaste que podrías engañarme vengo de Arra señor Madelaine no es el señor Madelaine este no es más que un vil ladrón y su nombre es Jean Valjean señor calla Madelaine este hombre calla mujer calla infeliz que infierno de país es este donde los presidiarios son magistrados y las mujeres públicas son cuidadas como condesas estás arrestado Valjean Fantina se apoyó sobre sus brazos y se incorporó como para decir algo miró a Valjean miró a Javert y luego un ronquido salió del fondo de su garganta chocaron sus dientes extendió los brazos y se desplomó y se desplomó sobre la almohada estaba muerta Jean Valjean volvió a presidio pero esta vez no por mucho tiempo una tarde estaban los reos en el puerto cerca de Tolón reparando un navío viejo por orden de un oficial cuando un hombre resbaló del estribo del buque y quedó colgado de una cuerda era casi seguro que caería al mar y moriría pero entonces un presidiario de barbas largas lo salvó ya habrán adivinado de quien se trata pero salvada la víctima el salvador cayó al mar y se le dio por muerto sin haber hallado su cuerpo Jean Valjean inició viaje y con el tiempo llegó a Montfermé estaba en el campo venía de enterrar una caja llena del dinero ganado en el negocio de las joyas de fantasía que había conseguido ocultar todo el tiempo sujetando los billetes con una liga debajo de sus medias y entonces ¿qué haces niña? ¿necesitas ayuda? se había encontrado con una pequeña que llevaba un cubo de agua inmenso que casi no podía cargar debo llevar agua a la posada buen señor precisamente busco donde dormir yo llevaré el cubo y tú me guiarás a la posada y así en silencio caminaron hasta una casa con un portón viejo y una enorme cantina llena de borrachos jugando a las cartas ¿cuánto cuesta la noche? veinte sueldos Valjean puso sobre la mesa una moneda de cinco francos cinco veces más de lo que pedía el posadero los ojos del hombre saltaron cualquier lugar donde pueda acomodarme estará bien tenemos una habitación especial señor el posadero se encargó de averiguar con mucha maña que el forastero mal trajeado era en realidad un hombre rico son diez y le exprimió bien los bolsillos quince francos por la cena este astuto bribón era nada menos que el mercenario Tenardie quien atendía la posada con su esposa y sus dos hijas ¿cuál es tu nombre pequeña? y Valjean pronto descubrió que la niña del cubo de agua era la pobre Cosette la hija de Fantina a quien los malvados esposos habían convertido en su sirvienta pasaron unos días hasta que Valjean dijo quiero llevarme a Cosette ¿qué? pero buen señor usted sabrá que la niña pues es como una hija para nosotros no será fácil desprendernos de ella y además su madre quien la abandonó tiene muchas deudas pendientes con nosotros y pues Tenardie se las arregló para que el extraño viajero le ofreciera mil quinientos francos muy bien señor muy bien y lo dejó partir con la pequeña Cosette huyendo de la ley y también de los ladrones de caminos Jan Valjean y Cosette terminaron refugiándose en un convento de monjas de claustro donde Jan trabajó como jardinero y Cosette inició su educación padre padre ¿puedo jugar con mi muñeca allá junto a los manzanos? está bien Cosette pero abrígate por favor Cosette pronto olvidó su infeliz pasado y comenzó a decirle papá a Jan Valjean él por su parte comprendió que había encontrado un ser a quien amar véase pues como dos desgracias entrelazadas pueden producir una gran felicidad pasó el tiempo y unos años después cuando Cosette terminó su educación en el convento Jan Valjean decidió que era momento de partir y se instalaron en una casa de la calle Lafitte en París esta tarde saldremos de paseo Cosette qué lindo papá iremos al parque Luxemburgo son jardines muy hermosos y así fue y tanto disfrutaron del paseo que pronto se volvió una costumbre en una de esas muchas caminatas como era de esperarse algo sucedió quién es ese joven mira hacia acá demasiado será un espía no puedo ponerle en riesgo a Cosette no puedo pero no era un espía su nombre era Mario Ponmercy un muchacho de espesos cabellos negros frente ancha y mirada franca era un joven idealista de convicciones republicanas él estaba convencido de que la monarquía condenaba al hambre al pueblo francés y por sus ideas había abandonado la casa de su abuelo quien era gran admirador del rey sin apoyo de su familia Mario había acabado sumido en la pobreza pero además de ser político Mario era un gran soñador Dios mío que hermosa es pero ese hombre que la lleva del brazo será su padre su abuelo después de esa tarde padre e hija no volvieron más al parque Luxemburgo dejando al joven solo y perdidamente enamorado padre no iremos esta tarde no hija y ya no volveremos más bueno como tú digas padre el tiempo hizo lo suyo Cosette y Jean Valjean se dedicaron a sus propios asuntos y Mario siguió pasando hambre y leyendo y escribiendo de acuerdo a sus ideas republicanas un día mientras leía en su cuarto oyó unas risas estruendosas que venían de la habitación contigua decidió husmear por un agujero que había en la pared y vio a tres hombres sentados a una mesa vieja y una matrona con dos jovencitas en una esquina esto fue lo que escuchó un hombre muy adinerado uno que no hace más que regalar dinero a los pobres no es posible pero vendrá porque escuchen lo que le he escrito excelentísimo señor le ruego extienda su mano misericordiosa hacia mi familia pues mi esposa está enferma y mi segunda hija ha sufrido un terrible accidente necesitamos dinero para sus medicinas y sabemos que su bondad hará nuestra gracia le ruego que venga con mi hija a la casa garbosa eponina eponina ven ven hija quiero que lleves esta carta a ese señor que ves por las tardes en la iglesia el que va con su hija si padre ese quien es ya regreso entonces quien esto decía era el vecino de mario un hombre de unos 50 años que vivía con su esposa y sus dos hijas en un estado de pobreza lamentable venían de montfermeil donde alguna vez habían administrado una posada en la que esclavizaban a una niña pobre idiota este sí que no va a ser rico sí eran ellos apenas dos horas después oyeron llegar un carruaje es él prepárense mario volvió a pegar el ojo al agujero y vio entrar a la víctima no puede ser es él es el padre de la chica de luxemburgo es el padre de mi amada mario estaba dispuesto a irrumpir en ese cuarto infestado de maleantes con tal de salvar al padre de su amada los bribones lo habían sorprendido segundos después de entrar lo golpearon en el rostro y luego lo amarraron mala suerte y feliz has caído justo donde queríamos esta noche vas a ser los ricos no se saldrán con la suya todos quedaron congelados victimarios y víctima Jan Baljan vio a los policías entrar en la habitación y enseguida reconoció al jefe era Javert vamos que esperan sujeten de una vez a estos criminales señor policía señor señor policía esto no es lo que parece calla libaña un buen ciudadano descubrió el plan de tu asquerosa pandilla no puedes engañarme hubo confusión ni siquiera Mario que veía todo desde el otro lado de la pared podía entender bien que estaba pasando pero los criminales fueron encadenados y cuando todo parecía resuelto donde está la víctima Baljan había aprovechado el desorden para escabullirse por la ventana padre buenas noches quieres cenar ahora no necesito que empaques nos mudamos mañana muy temprano pero ¿a dónde? esta tarde he encontrado una casa muy bonita en la calle Plumé tiene un jardín muy lindo y una entrada secreta que da la calle Babilonia ¿una entrada secreta? tú siempre con tus extravagancias papá esos días Mario los pasó sufriendo en su habitación por haber perdido la única pista que tenía de su amada nunca más la volveré a ver ese hombre que había oído ¿señor Mario? era Eponina la hija mayor de los Tenardí quien había conseguido evadir a la policía durante la emboscada Eponina era una muchacha flacuchenta con rasgos algo masculinos siempre entraba a la habitación de Mario sin antes tocar se ve usted muy triste señor Mario ¿puedo hacer algo por usted? no por favor vete quiero estar solo vamos no me gusta verlo con esa cara es usted demasiado guapo para estar frunciendo el ceño seguro puedo ayudarlo en algo pues en realidad dígame quisiera saber dígame tú sabes dónde vive el hombre que visitó tu casa la otra noche tú sabes aquel anciano que venía a darles una donación ese ¿es eso lo que necesita señor Mario? ubicar a ese hombre pero si es lo más fácil del mundo ¿qué dices? no se preocupe yo me encargo ¿en serio? por supuesto solo que que me dará a usted a cambio lo que tú quieras lo que me pidas ¿de verdad? te lo prometo y diciendo esto Mario puso sobre la mesa treinta sueldos que era todo lo que tenía guarde eso señor yo no quiero su dinero entonces Eponina dio media vuelta y desapareció pasaron solo dos días y cuando llegó la noche hecho señor Mario tengo las señas aquí están un rayo de luz inundó los ojos blancos de Mario Eponina le estaba extendiendo un papel que él recibió con ansias gracias 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 y salió casi flotando del cuarto no olvide su promesa señor Mario no la olvide Mario llegó a la dirección y la vio vio a Cosette ella estaba hermosa sentada en una banca de piedra en su jardín él la miraba a través de las rejas que separaban el jardín de la calle de pronto ¿quién anda ahí? ¿buenas noches? Mario trató de esconderse lo mejor que pudo la tierna Cosette miró no vio a nadie y asustada entró corriendo a su casa debo volver volver a verla Mario estaba tan enlelezado que traspuso la verja y se sentó en la banca donde había estado Cosette aún podía sentir su aroma sacó la libreta en la que escribía versos para su amada sin nombre y comenzó a adorarla una vez más sobre el papel ¿eh? ¿quién anda ahí? Mario se fue por donde había entrado silencioso y veloz como un gato pero olvidó su libreta al día siguiente Jean Valjean partió de viaje cuando escaseaba el dinero hacía viajes misteriosos que duraban dos o tres días en fin llegó la noche y Cosette se sentó nuevamente en la banca del jardín ¿qué es esto? como cada tarde en los jardines de Luxemburgo vi sus ojos grises y sentí que me estallaba el corazón fue el dolor más hermoso Dios mío es él está aquí ha venido por mí él perdónenme me recuerda nos veíamos en el Luxemburgo yo la miraba y usted me miró también dos veces el 16 de junio y el 2 de julio ay no Cosette sintió que se desmayaba Mario la tomó por la cintura y la ayudó a sentarse luego le tomó una mano y se la llevó al corazón yo la amo usted me ama calla tú lo sabes las estrellas empezaban a brillar cómo fue que sus labios se encontraron cómo es que el pájaro canta que la nieve se funde que la rosa se abre que mayo extiende su fragancia que el alba blanquea detrás de los árboles negros en la cumbre de las colinas un beso eso fue todo cuánto te amo no sabes cuánto pensé fueron semanas de intenso romance se trataron con confianza al instante con la inocencia de dos seres puros se veían todas las noches en el jardín aún cuando Valjean rondaba por ahí se las arreglaban siempre para encontrarse y Cosette ya no cenaba con su padre y se pasaba contando los minutos para verlo pero Jean Valjean no era feliz sentía que su hija estaba como lejana y no entendía por qué entre los enamorados todo era maravilloso pero el destino trae siempre sus reveses y una noche mi padre dice que debemos mudarnos ¿a dónde? a Inglaterra ¿Inglaterra? eso es demasiado lejos ¿cuándo? en ocho días parece que es urgente que partamos no podré vivir sin ti Mario tienes que venir conmigo ¿con qué dinero? no puedo hacerlo Cosette soy muy pobre tú lo sabes pero no puedo vivir sin ti debe haber algo 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 sí lo hay ¿qué es? no puedo decírtelo ahora mi amor pero mañana por la noche no podré venir no quiero perderte Mario me juras que harás todo por nosotros te lo juro por mi vida porque si no puedo estar contigo para siempre no habrá nada más para mí Mario fue al día siguiente a buscar a su abuelo el señor Jill Norman había resuelto dejar de lado el rencor que sentía por ese anciano que tanto había luchado en contra de su causa hijo mío has vuelto ven acá ingrato dime a qué has venido dímelo vengo porque estoy enamorado abuelo vaya y quiero pedirle permiso para casarme ¿quién es la afortunada? su nombre es Cosette vive en la calle Plumé he oído que es una joven muy bella sin embargo es algo corriente no está a tu altura Mario pese a cómo vives ahora por tus ideas ¿para qué casarte hijo? quizás simplemente podrías tomarla como tu querida con estas palabras los ojos francos de Mario se incendiaron señor si usted no respeta las personas a quien estimo no tengo nada más que decirle adiós hijo no te vayas por favor será como tú quieras como quieras a la noche siguiente Mario solo tenía fuerzas para hacer una cosa ir a ver a Cosette en el camino encontró a un niño que estaba tirando piedras a los faroles el niño corrió hacia él compañero en la barricada que se alzará junto a la antigua taberna en la calle Dionisio mañana empieza la revolución Mario casi no le prestó atención solo recordó que un amigo suyo le había dicho esa mañana que el general Lamarck había muerto ese para los republicanos había sido el momento pactado para iniciar la gran revuelta cuando Mario llegó a la casa de la calle Plumé se encontró con una terrible sorpresa la casa estaba vacía las luces apagadas entró al jardín buscó una carta una señal algo no había nada estaba desesperado sin saber qué hacer hasta que de pronto se acercó a él una sombra flacuchenta era Eponina señor Mario sus amigos lo esperan en la calle Dionisio la calle Dionisio allí cumplirá mi promesa si no puedo tenerla a ella pues moriré por la mejor causa se enrumbó a la barricada de la calle Dionisio encontró al niño que había visto poco antes en la calle ¿cuál es su nombre pequeño? me llamo Gavroch pero no soy pequeño soy un ciudadano empuñando las armas y los disparos se multiplicaban y la sangre comenzaba a teñir las paredes de las casas en este 15 de junio de 1830 ¡Avanzan! ¡Vamos! ¡Ponten esa esquina! Mario da órdenes y voltea uno y otro lado por eso no se da cuenta de que un soldado se le acerca y apunta contra su cabeza con su fusil tampoco ve quien lo está empujando fuertemente a un lado haciéndolo caer Mario escucha un disparo y ve como el cuerpo del soldado enemigo cae muerto ¡Dios mío! me ha salvado señor Mario ¡Dios! ¡Eres tú! Eponina ¿por qué? la verdad creo que estaba un poco enamorada de usted estás herida tú vine a entregarle esto y Eponina saca una carta de su bolsillo ensangrentado tuve celos por eso no se la traje antes lo siento pero recuerda la promesa que me hizo sí la recuerdo pues ya sé lo que quiero quiero que apenas cierre los ojos usted me dé un beso se lo ruego lo haré Eponina pocos minutos después la joven comenzó a respirar pesadamente y luego expiró Mario la besó luego cubrió su cuerpo con una tela negra tras unos minutos de ensimismamiento Mario abrió la carta entregada por Eponina y empezó a leer mi adorado Mario mi padre exige que partamos cuanto antes de Inglaterra pero nos quedaremos unos días en el número 7 de la calle del armado búscame ahí te amo la calle del armado pero él estaba ahí en la barricada y no podía salir debía permanecer con sus compañeros bien compañero Gavroch quiero que lleves una carta a la calle del armado eres lejos no puedo abandonar la barricada te lo suplico es muy importante tú podrás escabullirte con más facilidad porque eres más pequeño a mí me liquidarían al instante pero mira si lo haces te daré un fusil a tu regreso en vez de esa pistola que ahora llevas está bien lo haré debes partir ahora Mario le entregó la carta que había escrito Gavroch que quería volver cuanto antes a la barricada para probar su nuevo fusil no le entregó la carta a Cosette sino a un hombre que encontró sentado a la entrada de la casa entrégale esto a la señorita debo irme compañero a la lucha a la lucha quien estaba en la puerta era pues el mismísimo Jean Valjean quien leyó estas palabras Cosette amada mía amada he fracasado en mi intento de estar contigo pero quien es no podré unirme a ti de por vida por lo que cumplo con mi promesa y me encamino a la muerte esta enamorada que amaré siempre mi Cosette adiós entonces comprendió todo comprendió los silencios y la barrera que meses antes había empezado a crearse entre él y su hija y sintió odio por aquel infame que había osado arrebatársela mucho odio pero aún con todo esto Jean Valjean se puso de pie y sin decir nada a nadie partió hacia la barricada con habilidad de expresidiario Valjean consiguió llegar a la barricada sin mayor problema bienvenido compañero vamos por aquí ya no queda mucha munición compañeros yo traeré más los soldados muertos deben estar cargados que espíritu el de este niño alguien debe terminar con ese cerdo de alija habían capturado a un enemigo Valjean volvió a mirar la cara del prisionero y encontró los ojos de un viejo conocido era Javier descuiden yo me encargo de él Valjean lo llevó a un lugar apartado de la calle le apuntó con el fusil y le dijo mi nombre es Jean Valjean soy el expresidiario de Tolón tú maldito y quiero que corras vete vete de aquí ¿qué? vete y si la vida nos reúne otra vez sabrás quién soy podrás capturarme dicho esto Valjean dio media vuelta y volvió a la barricada Javier perplejo no tuvo más opción que huir Valjean volvió para ver caer uno a uno a todos los revolucionarios incluido el heroico Gavroche si yo voy a perecer será culpa de Voltaire quien cantaba una canción mientras recogía las municiones de los cadáveres si yo voy a perecer será culpa de Voltaire y esquivaba las balas de los soldados realistas hasta que una lo alcanzó si yo acabo de caer fue por culpa de Voltaire y luego otra si una bala me mató y otra culpa de Rousseau la inmensa alma de ese niño había volado casi todos han muerto Valjean encuentra un joven con el rostro ensangrentado mirado en el piso se acerca aún respira es él el amado de su hija tiene que sacarlo de allí le busca sus bolsillos y encuentra una carta y una dirección carga al herido sobre sus espaldas y se aleja de la barricada oyendo el grito final ¡Viva la revolución! Jan Valjean lleva a Mario sobre sus hombros inconsciente por debajo de la ciudad atravesando las inmensas interminables alcantarillas de París cuando llega a la salida la encuentra cerrada ya comienza a caer en la desesperanza cuando escucha pasos cercanos alguien más está ahí abajo yo puedo ayudarte a salir amigo pero dame unas monedas veo que has robado y asesinado a ese joven así que algo debes traer Valjean le da todo lo que lleva encima para que le abran la salida de la alcantarilla dámelo pero entonces encontró a Javert sé cuál es tu deber solo te pido que me dejes llevar a este muchacho a casa de su abuelo luego haz tu voluntad Javert sorprendentemente accede Valjean lleva cargado a Mario hasta su casa y hasta su habitación tanto él como el herido están bañados en sangre y podredumbre cuando sale el inspector ha desaparecido resolviendo el conflicto entre la moral y el deber Javert había decidido por la moral dejando libre a Valjean pero el tormento de no haber hecho lo que la ley exigía lo lleva al río Sena donde se entrega las aguas silenciando su dilema para siempre mi bienhechor un presidiario han pasado algunos meses y Mario se ha recuperado como para que su abuelo le revele un dato importante eres un hombre muy afortunado hijo mío un desconocido te salvó la vida te rescató cargándote por las alcantarillas debajo de media ciudad pero eres más afortunado aún porque tu amada tu cosette es una muchacha dulce y buena si quieres casarte con ella pues te doy mi bendición la alegría de Mario no cabe en su pecho cuando se presentaron las familias ni Mario ni Gil Norman reconocieron en Valjean al salvador del muchacho el primero porque había estado inconsciente y el segundo por el penoso estado en que lo vio llegar aquel día cubierto de barro se llevó a cabo la boda pero hubo un gran ausente Jean Valjean él se había excusado por una dolencia y se había ido a la casa de la calle del armado ella es feliz y ya no me necesita ah mi cosette le dejaré todo el dinero que tengo enterrado en Montfermeil no tendrá que vivir más bajo el cuidado de un delincuente como yo si la ley viene por mí ella no sufrirá por eso tendrá a su esposo Valjean hacía visitas esporádicas que cada vez fueron siendo menos hasta que un día no fue más una mañana alguien llama a la puerta de Mario Ponmercy buenos días señor mi nombre es Tenardier Mario reconoce enseguida a su antiguo vecino aquel astuto ladrón padre de Ponina pero Tenardier no lo reconoce a él puesto que casi nunca lo ha visto menos aún con ropas de hombre rico vengo a darle noticias siniestras sobre el padre de su esposa le diré lo que tengo que decirle y luego recibiré gustoso lo que usted ofrezca por tan valiosa información lo que tenga que decir lo sé yo por su propia boca ese hombre es un asesino ¿qué dice? lo vi hace unos meses huyendo de la ley con un cadáver a cuestas un joven de buena familia aparentemente llevaba el cuerpo por debajo de la ciudad ¿qué? por las alcantarillas ¿por las alcantarillas? yo mismo me encargué de cortar un retazo de la camisa de la víctima para poder denunciar al infame Mario reconoció al instante esa camisa como suya era él su suegro es un maldito hombribón un canalla calla mercenario ese hombre me salvó la vida era a mí a quien llevaba cuestas en la alcantarilla yo lárgate de aquí Cosette Cosette debemos ir donde tu padre Cosette confundida y emocionada parte con él llegaron entraron a una fría habitación en el número siete de la calle del armado y encontraron a un anciano sentado en una pobre cama hijos padre padre perdóname tú mi salvador tú hombre generoso te dejé ir así perdóname te he extrañado mucho mucho y no quiero que pienses mal de mí no no nada de eso hijos yo los adoro y me hacen muy feliz llegando a despedirse ¿qué dices? padre pero no hubo tiempo para más en ese momento con un último suspiro y un gesto de infinito amor Jean Valjean cerró los ojos para siempre en el cementerio Perlachez en las afueras de París un sepulcro austero está compuesto de una sola piedra no se lee ningún nombre en la lápida pero una mano anónima ha escrito unos versos dedicados al alma que ahí descansa duerme la suerte lo persiguió ruda murió al perder la prenda de su alma fue larga la expiación la pena aguda más así obtuvo la celeste palma después del sufrimiento de vivir la injusticia una y otra vez Jean Valjean ha conseguido salvarse tal como el obispo bienvenió alguna vez le quiso enseñar alcanzó la redención su alma pecadora y más que eso se elevó a la gloria